Las sirenas son criaturas marinas mitológicas pertenecientes a las leyendas y al folclor de bastantes países. Originalmente en la Anticuedad Clásica se la representaba como seres híbridos con rostro o torso de mujer y cuerpo de ave, similares al va de la mitología egipcia. Habitaban una isla rocosa, a partir de la Edad Media adquirirían apariencia fisforme. Básicamente, las sirenas de ser prácticamente monstruos pasarían a hermosas mujeres con cola de pez, en lugar de piernas que moraban en las profundidades del propio océano. En ambos casos se les atribuía una irresistible voz melodiosa, con la cual atraían locamente a los marineros. Debido a esta doble forma, con la que se han presentado a lo largo de toda la historia, distinguen a la sirena clásica como una mujer ave, en inglés siren, y en alemán sirene, y de la sirena con cola de pez, en inglés es mermaid, por lo cual existe bastante confusión con la una y la otra. En el marco de la mitología clásica, las sirenas son criaturas ligeramente difusas debido al remoto trasfondo de su propio origen, probablemente ligado al mundo de los muertos, tratándose de seres con cuerpo de pájaro y rostro o torso de mujer, exactamente parecidas a sus parientes las arpías, poseedoras de una voz musical, con cualidades hipnóticas con la cual embrujaban a los navegantes, finalmente haciéndolos volcar y muriendo ahogados. La tradición las hacía habitar en una isla rocosa del Mediterráneo, frente a Sorrento, en el litoral de la Italia Meriodal. En ocasiones identificaba como la isla de Carpi, existen distintos relatos que las hacían a creadores y descendentes de diferentes orígenes, entre ellos las hacían descendientes de los dios fluviales a Kelo. Unas versiones las hacían proceder de su sangre cuando fue derramado por Heracles o Forcis, sea sin intervención femenina, o con la de las musas Esterope, Melpomene o la propia Terzicore, relacionadas con el canto y el baile, y aunque su número era bastante impreciso, se creía que contaban entre 2 a 5 en total. Aunque no únicamente en un lugar se originaron las sirenas, ya que en el Medio Oriente, las primeras historias coincidían sobre sirenas aparecerían en Asiria antes del 1000 a.C. El hecho de representarlas con medio cuerpo de pez, se debe a la leyenda referida por Diorosiculo, en la que Terzeto ofendió a Venus, y entonces la diosa le inspiró amor hacia su propio pastor. De este modo nacería una niña, Semiramis, que llegaría a ser la reina de Babilonia. Después de nacer esta hija, también por obra de Venus, acabaría el amor. Terzeto lleno de ira, abandonaría su propia hija, hizo matar al hombre a quien había amado, y se arrojó al agua dispuesta a suicidarse, por lo que los dioses no lo permitieron. Dándose el origen a su morfología anfibia, esta diosa Terzeto es para disimilar a la figura de Atargatis de la diosa Siria, con forma de sirena a la cual los peces eran consagradores. La diosa fue adorada en templos, en los cuales había grandes estanques, y por supuesto, que era la deidad que gobernaba los mares, algo así como el Poseidón de los griegos, y únicamente sus sacerdotes podían vender licencias para pescar. Ahora bien, el origen más real de las sirenas se debe al propio manatí. La cola de un manatí se asemeja a una paleta gigante, su gran hocico se muestra visto desde un ángulo determinado, con una sonrisa más que amistosa. Ahora bien, si realmente los manatís no tienen realmente un gran parecido con las sirenas míticas, posiguiendo gran belleza, etcétera, etcétera. El origen de las sirenas va más bien a una visión hecha por el cansancio, la falta de comida, etcétera, etcétera, factores que derivarían a la pérdida de visión y visión borrosa de los marineros, y por ello, cuando conocerían a un manatí, verían cosas que realmente no tienen nada que ver con la realidad, ya que se cree que fueron los propios marineros, habidos de compañía femenina durante sus largos viajes, los cuales finalmente crearían el mito de las sirenas, al confundir esos curiosos animales con mujeres marinas. Curiosamente, en 1493, el famoso Cristóbal Colón anotaría en su diario de abordo el avistamiento de sirenas frente a la costa de Haití. Cristóbal Colón escribió que no son tan hermosas como se representan y que su rostro recordaba más bien a los de un hombre. Ahora bien, con la descripción de Cristóbal Colón, nos queda más claro que realmente las sirenas provienen del manatí. Y es que en total existen cuatro especies diferentes de manatís, si a estas añadimos Celducón, tenemos a todo el orden de los sireníos, también conocidos como vacas marinas, por ser los únicos mamíferos marinos herbívoros. Dondequiera que aparezcan estos animales, se les atribuye símbolos y poderes sobrenaturales, ya sea en una cultura o en otra, pues generan gran fascinación entre todo el público, y sobre todo en la gente curiosa. Pero dime, ¿ya sabías el origen real de las sirenas y cómo fue que surgieron? Déjame tu respuesta aquí abajo, en la caja de comentarios. Si te gustó este video no olvides dejar tu like y seguir a este canal. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.